La conferencia de diseño de cartas Neuromarketing aplicado a la hostelería Eva Bayarín repite en el forum Diresa, Drizzer y Divins y lo hace para hablar del diseño de cartas y cómo aplicar el neuromarketing en la hostelería Eva es una investigadora independiente de tendencias, innovación y estrategia en restauración y turismo consultora y speaker internacional fundadora de ORECA Speakers profesora en Basque Culinary Center y directora del Congreso JIP entre otros proyectos Eva Bayarín Buenos días otra vez vamos a entrar en materia este año la charla que os propongo es hablar de cartas ¿por qué hablar de cartas? porque la carta del restaurante es vuestra mejor herramienta de ventas no hay nada que venda mejor que la carta del restaurante podéis hacer miles de campañas en redes sociales gastaros toda la pasta que queráis en Instagram hacer SEO, SEM, lo que queráis podéis poner mil carteles y podéis empapelar Valencia entera con el logo, con el QR, con lo que sea de vuestro restaurante podéis formar a vuestro equipo de sala con las mejores técnicas de upselling, de crossselling podéis hacer todo esto pero al final lo que más vende en un restaurante es la carta es la carta es la carta por una sencilla razón es el único elemento el único elemento que todos los clientes tocan el único hay gente que no ve redes sociales ¿verdad? mucha hay gente que no pasea por las calles donde vosotros habéis puesto la publicidad ¿verdad? pero todo el cliente que entra en vuestro restaurante toca la carta fijaros que habéis podido hacer muchísimo esfuerzo en atraer en captar clientela hago unas campañas hago unas acciones de marketing unas acciones de relaciones públicas hago descuentos hago promociones hago, 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 hago para captar gente al restaurante pero es que cuando me llegan al restaurante ese es el momento de la verdad ese es el momento de la venta ese es el momento en el que sentado en tu mesa o en tu barra esa persona va a hacer la compra todo lo que has hecho antes todo el esfuerzo todos los recursos invertidos en traer a gente al restaurante en fidelizarlos al restaurante si en el momento de la verdad the moment of truth si en ese momento no tenéis una herramienta eficaz para vender estáis desperdiciando todos los recursos que habéis puesto para traer al cliente en la mesa si ese cliente puede llegar a gastarse 35 euros si tenéis una buena carta bien diseñada se los gastará y si no se gastará 23 y esa venta que podría haber sido de 35 ticket por persona va a ser de 23 ¿sí? la carta es el champion la champion de vuestro restaurante nada vende como vuestra carta la carta nunca se pone enferma nunca te pide vacaciones nunca te contradice la carta siempre está ahí la carta nunca dice algo que tú no quieras que se diga porque la carta dice lo que está escrito la carta es fiel no se cansa y trabaja para ti 365 días al año las 24 horas tu carta es tu mejor herramienta de ventas ¿vale? vamos a avanzar una diapositiva esa es la última vamos a la 2 ahí 109 segundos que es menos de 2 minutos es lo que tarda un cliente en mirar la carta y elegir menos de 2 minutos todo el esfuerzo que haces en traer a la gente a tu restaurante te juegas la venta en 2 minutos en menos de 2 minutos comprobarlo cuando lleguéis a vuestros a vuestros restaurantes mirar a varios clientes y cronometrar la media son 109 segundos lo dice Greg Rapp que es un señor que hace bootcamps de menú engineering tal 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 no vais a encontrar ninguna información de él es un tipo muy listo no publica nada si quieres ir a sus campus de entrenamiento pagas 20, 30 o 40 mil dólares y puedes acceder y no tiene nada colgado en internet no vais a ver nada no hace falta que busquéis demasiado pero Greg Rapp que es el gran especialista del diseño técnico de cartas dice 109 segundos es tu momento de la verdad para que tu cliente te compre vamos a dejar la carta que ya hemos dicho que es lo más importante la mejor herramienta de ventas y que tiene una influencia de 109 segundos en la hora 40 minutos hora y media que tu cliente se pasa en tu restaurante vamos a dejar esa oportunidad de la mano de nuestro cuñado que sabe hacer powerpoints lo que pasa el cuñadismo de las cartas hay mucho cuñadismo en las cartas porque bueno una carta al fin y alcalde es un papel donde tú escribes tu oferta gastronómica y se la enseñas al cliente oye mi hijo que ha hecho un cursillo de powerpoint que se le da muy bien y el logo que se vea el logo sobre todo Bar Manolo que se vea el logo bien grande eso es cuñadismo de cartas así no vas a vender nada esos 109 segundos es tu gran oportunidad medirlo cronometrarlo no tardamos más esa es la media hay gente que hace así pum pum en 109 segundos tienes que vender lo máximo lo máximo con lo cual tienes que pensar una estrategia para tu carta como voy a hacer para que mi carta venda más para que mi carta venda el tope para que mi carta ofrezca al cliente todo aquello que haga que él quiera gastar ese tope de ticket que yo tengo en la cabeza mi restaurante es un restaurante de 40 por persona de 25 por persona cada uno de vosotros sabéis vuestro ticket medio la carta os ayuda a subir ese ticket medio y luego os cuento os cuento una asesoría propia que hice y veréis cómo funciona vamos a seguir tres cosas muy importantes a la hora de entenderlo y no es una clase de diseño de cartas es una conferencia para que para que veáis elementos importantes a la hora de cómo planteamos esta herramienta contribución al margen bruto rentabilidad y popularidad muchos de vosotros debéis estar ya familiarizados con menú engineering y ese matrix ese matrix de cuatro cuadrantes que viene de una consultora americana de Boston Consulting Group en el que agrupamos los productos con dos variables diferentes ¿cómo lo hacemos en los restaurantes? ¿cómo hacemos este primer approach este primer acercamiento a este matrix que nos va a enseñar cuál es la oferta gastronómica que tenemos y cómo la podemos ubicar en la carta para que sea más vendedora dos variables la rentabilidad del plato y la popularidad del plato la rentabilidad del plato ¿qué es? el margen ¿no? coste contraventa ¿no? a mí mi plato me cuesta tres euros lo vendo por trece gano diez gano ese es el margen ¿no? de mi plato ¿qué necesitamos para entender la rentabilidad? escandallos ¡oh! escandallos la palabra maldita ¿no? escandallos ¿cómo nos cuesta hacer los escandallos? y cuando los hemos hecho normalmente cuando abrimos el restaurante creemos que ya un escandallo es para siempre pues no los escandallos no son diamantes los escandallos no son para siempre porque los precios no son los mismos cuando tú haces el escandallo de un plato de tu paella de tu pollo de tu pescado cuando haces el escandallo de un plato determinado lo estás haciendo volcando los precios que has pagado por esos productos pero es que esos precios cambian ¿no? la merluza no vale igual las gambas no valen igual el aceite no vale igual y si ya somos de los puristas que en el escandallo también metemos los costes asociados la energía tampoco es igual ¿verdad? entonces el escandallo que es lo que nos permite entender la rentabilidad de nuestro producto lo basamos siempre en el coste de las materias primas que utilizamos como ese coste es variable y cada vez lo estamos viendo va a ser más para poder hacer este ejercicio necesitamos tener unos escandallos actualizados unos escandallos que reflejan el coste real del producto que estamos sirviendo porque si la merluza hace un mes nos costaba ese plato nos costaba 5 el plato de merluza una merluza con salsita y tal nos costaba 5 y la vendíamos por 15 ganábamos 10 ¿vale? pero es que ahora esa merluza ya no nos cuesta 5 nos cuesta 8 y la seguimos vendiendo por 15 ya no ganamos 10 ganamos 8 ¿vale? y pensamos que seguimos ganando 10 pero no ganamos 10 porque el precio ha subido rentabilidad escandallos no nos gustan son un rollo es muy pesado de hacer pero afortunadamente la tecnología vino para ayudarnos y tenéis un montón de soluciones de gestión para poder escandallar escandallar vuestros platos en conexión con las compras con el almacén y tener siempre ese coste actualizado de verdad con el coste de verdad del proveedor ¿eh? consejo olvidaros del Excel consejo herramienta tecnológica ¿vale? hay muchas herramienta tecnológica que conecte las compras con el escandallo con la ficha técnica ¿disculpa? a mí me gusta mucho G-stock por ejemplo G-stock G-stock me gusta mucho Mapal tiene varias soluciones M-A-P-A-L Mapal es una empresa muy grande tiene varias varias soluciones de personal de formación de gestión de stocks ¿vale? ahí estás dos y a partir de aquí en Google te salen te salen todas ¿eh? rentabilidad popularidad ¿cuánto vendo mis platos? ¿lo vendo mucho o lo vendo poco? ¿no? ¿es un plato que tiene mucho éxito o es un plato que tiene poco éxito mucha demanda poca demanda? con la rentabilidad y la popularidad estos dos variables y sabiendo todo lo que vendemos podemos entender la contribución al margen bruto ¿esta merluza? ¿esta merluza ¿cuánto me contribuye? a todo lo que yo gano ostras es que la merluza es el 60% de mis ventas wow cuidadín que la merluza tiene una contribución al margen bruto muy alta ¿vale? no la merluza tiene una contribución del 2% al margen bruto pues igual habrá que plantearse si hay que tener merluza o no es que la hemos tenido toda la vida y así ya toda la vida perdiendo dinero con la merluza ¿no? ¿vale? entonces esa contribución al margen bruto partiendo de estas dos variables nos permite entender qué peso tiene cada plato dentro de lo que nosotros cobramos de lo que estamos facturando ¿no? de nuestros números y ahí con esta idea podemos empezar a tomar decisiones y si no queremos tomar decisiones al menos podemos empezar a cuestionarnos ¿por qué? ¿por qué sigo vendiendo merluza? ¿por qué sigo vendiendo escalopa? ¿por qué esto funciona más y esto funciona menos? ¿cuál es el motivo de que esté vendiendo este plato tanto y este otro que está buenísimo que está súper bien de precio no lo venda tanto? con esto reflexionamos de cómo está funcionando nuestra oferta gastronómica ¿vale? números lo primero fijaros mucha popularidad o mucha rentabilidad pues la pizza la pizza es una en este restaurante terminado sería un plato de alta popularidad y baja rentabilidad me lo piden mucho me lo piden mucho lo que pasa que no me sale a cuenta porque la pizza me sale a 1,50 el coste y la estoy vendiendo a 4 euros porque estoy en un sitio de estudiantes con porción de pizza no sé qué sí, sí me la piden mucho pero me renta poco me renta poco tiene mucha popularidad baja rentabilidad pues bueno con la manzana pues al revés la manzana me sale muy a cuenta vender manzanas porque cada manzana que compro vale 1 euro y la vendo por 10 pues son manzanas maravillosas traídas de los montes de Fuji vale y me sale muy a cuenta lo que pasa que vendo una de vez en cuanto ¿no? tienen mucha rentabilidad pero tienen poca popularidad claro cuando yo toda mi oferta gastronómica la puedo entender en 4 diferentes elementos y los puedo agrupar puedo empezar a tomar decisiones puedo empezar a pensar qué puedo hacer con todos esos platos que tienen mucha popularidad pero son poco rentables ¿qué puedo hacer? probar la elasticidad del precio a lo mejor puedo subir un poquito el precio lo que pasa que claro si subo el precio y el cliente que me ha venido toda la vida le digo que la merluza que comió ayer por 5 por 10 por 15 hoy vale 3 euros más me va a decir que no te has creído que soy tonto pero si en vez de darle la misma merluza esa merluza la retiro de la carta me invento un plato con la merluza para todos los merluza lovers que tengan su merluza pero en vez de ser una merluza con salsa es lomo de merluza con reducción de pil pil a lo mejor ahí sí que le puedo subir 3 euritos ¿verdad? pero ya no es la misma merluza le doy una vuelta al plato e intento subirle el precio juego con esa elasticidad de precio ¿vale? y miro a ver qué tal me va pero lo que no puedo tener es un plato en la carta por ejemplo que no tenga ni popularidad ni rentabilidad hace tiempo hice una consultoría y me decían los chicos del restaurante me decían no es que el restaurante era el restaurante de los padres que ellos habían heredado lo llevaban y hicimos un ejercicio de análisis de su oferta y tenían un plato que eran las judías verdes con jamón que vendían cuatro al mes cuando ya llevas un poco de tiempo haciendo esto ya te das cuenta el porqué ¿no? y les dije y las judías con jamón que tenéis en la carta y que en el TPV en ventas veo que vendéis cuatro cada mes digo este es un señor mayor cliente de vuestros padres que todavía viene a comer esto ¿no? ¿cómo lo sabes? obvio digo este plato lo tenéis que quitar no podemos porque este señor hace 30 años que viene al restaurante y todos los viernes él come sus judías con jamón y le dije pero si tienes un señor que viene una vez a la semana y come una judía con jamón le reservas una ración pero no me pones una línea de carta de judías con jamón porque nadie más te las pide y le estás quitando el sitio a otro plato que pueda tener éxito y este no lo tiene ¿para qué lo tienes en la carta? si ese señor ni se mira la carta cuando viene ya sabe lo que quiere y tú también lo sabes ¿por qué tienes las judías con jamón puestas ahí? ¿no? las quitamos pues no tenía ningún sentido era un plato que no tenía sentido que estuviera no lo pedía nadie nadie no tenía popularidad es que nadie quería judías con jamón y lo mantenían por una persona manténlo haz feliz a ese cliente pero tu carta tu carta es tu herramienta de ventas es tu escudo y tu espada es tu escudo y tu espada ¿vale? ¿veis? las diferentes categorías como organizamos y esto nos viene siempre por entender cuánto vendemos con lo cual ese TPV no puede ser varios picar en varios no vale pues no sabes lo que vendes si en el TPV no entran bien la información luego no vas a saber lo que has vendido los platos bien detallados los camareros bien entrenados a ticar en el comandero en el TPV varios como menos varios tengamos mejor los varios a final de mes a final de año no sabes lo que son menú uno menú dos menú varios menú banquete menú boda ya pero ¿vale? como más específicos seáis en vuestro TPV de ventas mejor información vais a tener luego para poder tomar decisiones y la rentabilidad si no sabéis lo que os cuesta lo que ponéis en la mesa os va a costar entender la rentabilidad de ese plato si vuestros escandallos están hechos de hace tres años cuando la merluza valía lo que valía ahora mismo ya no tenéis claro cuál es la rentabilidad de cada uno de vuestros platos y no podéis hacer este esquema que es muy fácil y que te permite empezar a pensar si este plato me da mucho dinero pero me lo piden poco tal vez debería cambiarle el nombre tal vez no me lo piden porque el nombre no es sexy el nombre no engancha tal vez no me lo piden luego veremos porque no lo ven bien en la carta ¿verdad? tal vez no me lo piden porque no lo entienden no lo entienden ven un nombre y no entienden bien exactamente qué es entonces sabiendo esto yo puedo empezar a preguntarme ¿por qué esto lo vendo mucho y gano poco? ¿por qué esto lo vendo poco y gano mucho? ¿cómo lo puedo vender más? pero si no tengo esta foto inicial de mi oferta gastronómica va a ser muy difícil tomar decisiones las personas somos consumidores y nos analizamos a nosotros mismos en perfil de consumidor a mí el perfil de consumidor no me gusta creo que es un mal approach a mí me gusta el momento de consumo y os doy un ejemplo yo como Eva Bayarín yo soy la misma persona cuando he venido este fin de semana a Valencia con mi marido que ha estado fenomenal aprovechando que venía hoy aquí voy a pasar el fin de semana en Valencia no soy la misma cuando estoy de fin de semana con mi marido en Valencia totalmente relajada disfrutando de la ciudad que cuando voy conduciendo de Barcelona a Zaragoza porque tengo un evento en Zaragoza y voy yo conduciendo yo aquí en Valencia este fin de semana relajadamente he visto un restaurante me ha gustado he tenido tiempo me he sentado he querido que me atendieran bien he querido comer un arrocito evidentemente con un buen vinito una persona que le gusta comer con vino he querido estar en un sitio cómodo bien atendida en cambio cuando voy de Barcelona a Zaragoza y me paro en la autovía yo lo único que quiero es que el café y bocadillo de jamón el combo de café y bocadillo de jamón esté bueno y bien de precio y que los baños estén muy limpios ¿veis? soy la misma persona pero tengo dos momentos de consumo diferentes cuando yo me siento con mi pareja en un restaurante chulo y es una cena romántica y tal yo tengo un momento de consumo muy diferente a cuando paro en la autopista y quiero un bocata una coca cola y pasar por el baño ¿verdad? es la misma persona el consumidor la persona es la misma el momento de consumo es diferente y si el momento de consumo es diferente y la carta es la herramienta con la que yo vendo en ese momento de consumo podría ser lógico pensar que a lo mejor de lunes a jueves que yo vendo menú tengo un tipo de carta porque tengo a un cliente con un momento de consumo específico quiero comer bien quiero comer rápido y quiero comer a buen precio porque es un menú del día entre semana pero en el mismo restaurante el fin de semana ya no es el mismo momento de consumo vengo con la familia con los niños con los abuelos vengo con los amigos o vengo con mi pareja el restaurante es el mismo la persona es la misma pero el momento de consumo es completamente diferente ¿podríamos plantearnos tener una carta entre semana y una carta el fin de semana? porque estamos vendiendo diferentes cosas en diferentes momentos de consumo ¿vale? es más esfuerzo bueno nadie dijo que aquí se venía a relajarse ¿no? en hostelería ¿no? que hay que pensar más sí pero cuando a final de mes tú ves que estos cambios y estas acciones sobre tu carta dan un resultado tangible tangible es cuando empiezas a creer en que la carta es tu mejor herramienta de ventas si tenéis cinco momentos de consumo durante la semana porque lunes, martes, miércoles vendo tal los jueves como estoy al lado de un polideportivo que es el día que vienen todos los niños a jugar y los papis se vienen a tomar una cervecita y tal pero luego el fin de semana tengo pues los residentes de la zona que vienen más relajaditos o tal plantearos el tener tres cartas no hablo de tres ofertas gastronómicas diferentes hablo de tres formas de vender esa oferta diferente ¿bien? tres formas como el señor que ha dejado al nene en el polideportivo y tiene dos tres horitas y acostumbra a quedar con otros papis a este ¿qué le puedo vender? no le pongas la misma carta que has puesto al del mediodía porque este no viene a comprar eso es otro momento de consumo ¿vale? ¿cuáles son mis momentos de consumo en mi establecimiento y en cada uno de ellos cómo puedo ofrecer mejor la oferta para ese momento de consumo vamos con otra esta es muy divertida el extraordinario caso del pulpo loco y es un caso verídico ¿vale? hace unos años me me llama una persona Irina hola Eva me gustaría que nos echaras una mano tenemos un restaurante en el puerto olímpico en Barcelona y yo creo que tendría que vender más y como he visto que tú das charlas y tal 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 quiero que nos ayudes porque yo creo que tendríamos que vender más vendemos poco Eva vendemos poco bueno ella en la sala Irina dirigiendo toda la parte de la sala personal y su marido Nuno en la cocina voy al puerto olímpico local esquinero bien chulo terraza plantas chulo bien sillas chulas mesas chulas con mantelito incluso tenía estas máquinas que hacen chorritos de vapor para para ¿no? ahí debajo del suelo buenas sombrillas está chulo esto entro dentro miro bien me voy a los baños porque a veces el problema está donde no miras voy a los baños los baños están bien huelen bien aquí está todo limpio entro en la cocina saludo a Nuno bueno entro en la cocina no me quedo en el pase me quedo en el pase saludo a Nuno me quedo diez minutitos en el pase voy viendo los platos salir esto tiene buena pinta ¿no? una oferta pues bueno de tapas de tapas bastante para extranjero ¿no? Puerto Olímpico de Barcelona y os lo podéis imaginar en el pase digo pues yo esto lo veo bien yo la verdad es que yo la comida la comida la veo muy bien sale bien presentado calidad precio yo la verdad digo Irina pues vamos a comer entonces nos sentamos en la terracita y me pone en la carta delante y le digo Irina ya está digo vamos a comer tranquilas y luego ya te digo ya sé cuál es tu problema y me dice ya lo has identificado digo sí, sí, ya está ya está no te preocupes ya lo tengo ya lo he pillado ya lo he pillado ya sé lo que es comimos bien, estupendo charlamos y le dije tu problema es la carta ¿cómo que la carta? pero si no uno compra muy buen producto pero si no uno cocina muy bien pero si la gente sale encantada digo no te hablo de la comida te hablo de la carta Irina pero si las tengo plastificadas si las doy limpias sí que sí pero no Irina tenía una carta que era un folio azul con dos columnas en una de ellas ponía tapas frías y en la otra ponía tapas calientes y ordenado por precio primero estaba la anchoa y lo último era lo más caro ¿no? de la caliente y la fría del más barato al más caro no una carta no es un listado de platos una carta es una herramienta comercial es una herramienta de ventas no un listado de platos ¿vale? ¿qué hicimos? lo primero menú engineering afortunadamente lo vendían todo bastante bien no había problemas no tenía esos platos que llamamos perros de cero rentabilidad y cero popularidad no que dices ¿por qué no tienes esto en la carta? esas judías pues si no las vendes no tenía todo más o menos le funcionaba le funcionaba bien vamos a ver la otra diapositiva ¿vale? cuando yo me enfrento a la carta de del pulpo loco de Irina yo le digo a Irina Irina cuéntame más cosas ¿vale? cuéntame más cosas porque yo creo que la carta la carta física tiene culpa de muchas otras cosas que te pasan en el restaurante y me dice pues Eva pues que la cocina me va loca la cocina y los camareros y tal digo bueno ese es el eterno problema sala cocina digo pero creo que tiene que ver con la carta también me dice hombre la gente la gente al final pues me dejan algún comentario malo en TripAdvisor la verdad Eva tengo 400 comentarios malos en TripAdvisor le dije Irina he hecho mis deberes antes de venir a verte no tienes 400 comentarios malos tienes dos quejas expresadas 400 veces si arreglas dos cosas ya está no tienes que arreglar 400 eso es otro truco no penséis que todas las quejas son quejas son interpretaciones de la misma queja ¿vale? bien ticket medio evidentemente es que con esta carta no puedes vender nada los márgenes y las propinas entonces estos fueron después de charlar con ella y de entender el modelo de negocio y de entender todo cosas negativas que le pasaban en el restaurante yo le dije bien te voy a ayudar a diseñar una carta pero te voy a ayudar a diseñar una carta como se hace de forma estratégica con objetivos ¿no? ¿para qué la queremos para qué la queremos reformar o la queremos reformular ¿no? para todos estos objetivos os he dicho que ella tenía una hoja con dos columnas calientes y fríos que la gente se le quejaba mucho en TripAdvisor y que tenía ciertos conflictos con la cocina déjame ver la siguiente a ver venga ¿qué es lo que hicimos con esa carta? ¿cuáles son las acciones que hice con la carta del pulpo loco? la primera eliminar el símbolo del euro y poner los precios más discretitos entramos ya en el terreno del neuromarketing ¿vale? cuando vemos un precio así de grande y un texto al lado la vista se nos va al precio se nos va al precio cuando nos acercamos a un restaurante en un sitio que no conocemos habitualmente y que tienen su carta pegadita en la puerta o en la ventana y en la cajita ¿qué es lo que hacéis? mirad los precios lo primero te vas a la columna de la derecha y si sabes que tienes 40 euros de presupuesto para comer sumas tu cabeza suma lo habéis hecho ¿verdad? he estado de vacaciones por ahí mira que sitio más mono vamos a acercarnos tú sabes que te quieres gastar 40 o 50 euros tú sabes que ese es tu presupuesto y llegas miras la carta y sumas para ver si lo que comerías está alrededor de tu presupuesto como te acerques y el primer segundo que veas valga 35 38 ya no sigues mirando porque ya sabes que no vas a comer por 50 ¿vale? entonces la influencia que tiene el ver el precio de una forma muy destacada condiciona mucho la elección de las personas con lo cual discretito no hace falta poner discretito el precio discretito y quita el signo de euros que cuando tú pones langostinos rebozados coma 18 ya se sabe que no son 18 langostinos que son 18 euros ver el símbolo del euro ver el símbolo del euro nos recuerda pagar 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 y pagar ya sabéis que en el customer journey el momento del pago es el momento del dolor más grande ¿verdad? cómo disfrutamos de todo cómo disfrutamos de todo hasta el momento de pagar que dices ahora hay que pagar pues cada símbolo de euro que ve tu cliente en la carta es un momento de dolor quita el símbolo si se entiende igual y el precio chiquitito que no sea lo primero que yo vea que yo vea antes langostinos que 18 euros porque si veo 18 euros ya no voy a mirar langostinos ¿vale? y hacemos eso todos hacerlo acercaros a un restaurante plantaros delante y vais a ver a columna de la derecha ostras lo dijo Eva es verdad ocurre eso es lo primero que hice eliminar retocar la parte de los precios luego destacar platos que eran muy rentables y que se pedían poco porque estaban en un listado ahí y porque la persona que venía que normalmente son guiris irina que lo que tiene son extranjeros lo que hacían es empezaban a mirar un listado de 25 tapas frías leían las 5 primeras porque tú no has venido a leer tú has venido a comer tú has venido a subir esa foto a tu Instagram para darle rabia y envidia a tus amigos y a tu comunidad de que estás en Barcelona en el puerto olímpico comiéndote unas gambas no has venido a leer has venido a comer a disfrutar a tomarte una sangría a estar al solete con quien te acompañe no has venido a leer entonces ¿por qué le pones un listado? ¿por qué le haces hacer algo que no quiere hacer a tu cliente? ¿vale? entonces esos platos de alta rentabilidad y baja popularidad quedaban camuflados vamos a destacarlos vamos a destacarlos que se vean más si tú realmente te ganas la vida con la rebanada de brioche con anchoa no me la pongas camufladita pónmela en grande bien bonita para que lo veas más nos pasa a todos si nos lo hacen constantemente en los supermercados son técnicas de retail nos lo hacen constantemente nos destacan algo tú entras y te pones en el lineal de los cereales de desayuno y de repente ves un cartel así en forma de estrella oferta la segunda unidad al 50% y ya no ves los froskis los crisps solo ves eso solo ves eso el ojo humano no va donde nosotros queremos va solo va su bola va su bola entre un panel con 100 puntos negros y uno rojo ¿dónde va a ir tu ojo? al rojo no va a contar cuántos negros hay todos esos juegos de agudeza visual todos esos engaños ópticos ¿no? todo eso es porque el ojo hace lo que le da la gana tú no lo controlas entonces ojo no mires el ojo mira va a mirar hay un accidente vamos por la calle y hay un accidente y tú ya puedes decir no miro no miro no miro tu ojo mira no lo controlas ¿vale? entonces si tú no destacas aquello que quieres vender más el ojo no lo capta con lo cual no te lo pedirán más pasa exactamente lo mismo en el caso contrario con aquellos que tienen baja rentabilidad que los tienes que tener porque te los piden pero no te ganas tanto la vida como con los otros escóndelos un poquito no hace falta que se vean tanto si no gano tanto dinero con ellos no hace falta que los ponga adelante en primer plano ya lo encontrará el cliente no te preocupes que en los restaurantes que vienen familias con niños el pollo con patatas lo encuentran aunque lo hayas metido en la parte de atrás de la carta y abajo en pequeñito ¿por qué? porque lo buscan tú no quieres que esos platos se vendan solos si los quieren que los busquen yo los que quiero que se vendan solos son los que me dan me dan más rentabilidad esos son los que tengo que destacar ¿cómo? ponerlos más grande hacer una cajita en la carta alrededor cambiarles el nombre para que sean más sugerentes más sugestivos ¿verdad? incorporar la categoría ver mud como venta sugerida estás en un sitio de turistas en el puerto olímpico de Barcelona cuando la gente se sienta véndeles algo ya véndeles algo ya ¿qué hice? en la carta cuando tú luego os cuento cómo era la carta en la carta cuando tú la cogías en el centro había una especie como de medallón que decía no recuerdo exactamente pero algo así como en Barcelona empezamos todas las comidas échale a imaginación con un vermut y luego les ponía una pequeña explicación el vermut es un vino hecho de hierbas papapá que normalmente se come con las aceitunitas y unas patatas cuando el extranjero venía y se sentaba que era el 90% de la clientela quieren hacer cosas de locales todos queremos hacer cosas de coña me tomé un agua de Valencia porque estoy en Valencia y tienes que tomar un agua de Valencia pues si estoy en Barcelona y me están diciendo que aquí el vermut es lo que hacen los locales oye pues tráeme un vermut y entonces entrenas a la gente de sala un poquito para que cuando llegan les pongo el vermut el guiri lo ve chulo traditional typical Spanish yes please todavía no les has pedido la comanda y ya les has cobrado 5 euros por un vermut con dos olivitas con un combo de aperitivo y has arrancado sin pedir comanda facturando ¿sabéis qué hace David Muñoz en el estricho de la calle Serrano? arriba en el corte inglés ¿habéis estado? ¿no? David Muñoz tiene el casual el restaurantito lo tiene arriba del corte inglés en la planta gourmet y está así y no puede reservar evidentemente entonces tienes que hacer cola tienes que hacer mucha cola ¿vale? una cola que baja las escaleras y tú estás ahí ya te vas a las 8 abren a las 8 y media tú a las 8 ahí llegas y dices ostras hay 40 personas delante de mí bueno pues espero porque quiero la experiencia estricho perfecto cuando estás en la cola que no has entrado todavía en el restaurante te sale un camarero a venderte cócteles mientras esperas no has cruzado la puerta del restaurante y ya te has gastado entre 2 30 euros 15 por cóctel y te lo estás tomando de pie en una escalera con 50 personas más haciendo cola es brillante es brillante no has entrado en el restaurante y ya te ha cascado 15 euros ¿vale? y encima orgulloso tú ahí y además los cócteles vienen en bolsas de plástico con una pajita dentro no os penséis que te saca no, no hombre claro moderno ahí la cresta el tal canalla canalla pero 15 euros el cóctel ¿vale? fijaros una forma de aprovechar y vender ahí claro hay un truco y es que David Muñoz no es toto su mujer todavía menos y estos lo que vieron es que para la gente que hace cola en mi restaurante en el estricho hacen cola delante de un restaurantito mexicano que se llama Cascabel y como se aburren y tienen media hora hasta entrar se piden un cóctel en el Cascabel ah no el cóctel también te lo voy a vender yo el cóctel también te lo voy a vender yo porque os decía eso por el tema del vermut de buscar esos momentos donde puedes vender algo extra puedes hacer una mayor venta que incluso no esté recogida dentro de la carta y a mí aquí se me ocurrió oye pues ofréceles un vermut y cierto la gente se sentaba y muchísimos se pedían dos vermuts por favor y dos vermuts por favor y eran 10 euros con los que arranco y no habéis empezado a comer ojo que el vermut no nos canibalice la tapa cuidado que a veces por hacer una venta paralela perdemos la venta grande sobre todo que no canibalice que no sea que luego por haber vendido el vermut me piden la mitad de tapas diseñar categorías para un efecto buffet ¿eso te interesa? métete en la cabeza de tu cliente métete en el momento de consumo de tu cliente ¿vale? momento consumo y tenemos a esos millones de guiris que no sé cómo vamos de tiempo a esos millones de extranjeros que vienen a Barcelona dispuestos a probarlo todo quieren probar cosas typical Spanish typical Barcelona lo quieren probar todo quieren probar muchas cosas cuando tú les das un listado cuando tú les das un salvamanteles donde tienes agrupada tu oferta como si fueran stands de un buffet tú tú quieres probar una cosa de cada igual que cuando entras en un buffet ¿verdad? cuando vas a un buffet no te sirves una cosa y te sientas en la mesa lo chulo del buffet es que me puedo poner un poquito de esto y puedo probar diferentes cosas eso es lo chulo de los buffets ¿no? y puedo repetir pero sobre todo que yo puedo probar un poco de todo bueno pues en vez de un listado vamos a hacer stands de buffet ¿y qué hice con ellos? pues creamos una categoría que se llamó las cazuelitas de la barceloneta ahí teníamos cazuelita de pescado cazuelita de albóndigas cazuelita de sepia con no sé qué ¿vale? y eso eran las cazuelitas y eran las cuatro o cinco cosas que ellos hacían que lo podíamos hacer en cazuelita y que encajaban dentro de una categoría que la llamamos las cazuelitas de la barceloneta ¿vale? para vincularlo todavía más para darle más identidad hicimos otra que se llamaba creo que llamamos sabores del sur y ahí metíamos gazpacho mojama cosas así y eran diferentes categorías con no más de cinco elementos cada una que lo que hacían era que el que se sentaba decía oye y una cazuelita venga oye y una tablita ¿no? también ostras una cosa de pescadito de playa fue otro chipirones boquerones todo esto le puse una categoría que era pescadito de playa entonces tú querías una cazuelita algo de pescadito de playa algo de aquí algo de allá bien ¿por qué? porque ya no es un listado donde tengo que elegir una cosa mi cabeza ya no lo entiende como un listado neuromarketing la confe va de neuromarketing mi cabeza cuando ve varias opciones hace un efecto buffet y quiere uno de cada y finalmente lo último que hicimos pedagogía ¿cuál era la queja? os he dicho que muchas veces tenemos 3.000 quejas en TripAdvisor pero la queja es una si arreglas eso lo arreglas todo porque la gente se queja de lo mismo básicamente el servicio es lento básicamente el camarero no sé qué básicamente pues hay 5 quejas no hay 400 lo interesante es identificar el patrón cuál es la queja real y cuando sé cuál es la queja real solo tengo que arreglar una cosa y desaparecen las quejas las 300 quejas que habían ¿cuál era la gran queja del pulpo loco? que los guiris les ponían una mala puntuación porque decían que la comida venía como le daba la gana al camarero en un bar de tapas tú pidas lo que pidas ¿qué llega antes siempre? los fríos ¿no? o sea si tú pides unos boquerones tempura rebozados si tú pides unas albóndigas y tú pides una ensaladilla rusa ¿qué va a llegar primero? la ensaladilla rusa ¿no? que es un frío que tienes ahí lo sacas mientras se hace lo otro ellos no entendían el extranjero no entendía por qué cuando ellos pedían en un orden determinado les llegaba en otro orden pues señores porque es así primero salen los fríos luego salen los calientes y así funciona punto si no te lo explico tú no lo entiendes y lo ves como una tara del servicio un fallo del servicio en este mantelito que en el centro teníamos lo del tómate un vermouth tómate un vermouth tómate un vermouth be local local Barcelona be local esto es lo que hacemos los locales tómate un vermouth tómate un vermouth y luego prueba una cazuelita prueba una tablita prueba esto de aquí prueba esto de allá prueba cosas porque esto es el rollo tapas y entonces ya una frase killing servimos las tapas de la forma tradicional como van saliendo de cocina se acabaron las quejas ya está se acabaron las quejas pedagogía a veces la gente se queja de cosas porque no las entiende porque no sabe que eso funciona así es como ir a Alemania pedir chucrut y decir es que está agrio es que la chucrut es agria ¿no? ¿verdad? pues si no lo sabes crees que está malo como no lo sabían creían que estaban mal servidos dame una diapositiva más se nos acabaron las quejas se nos acabaron las broncas entrecocidas porque claro el camarero no porfa sacame antes las croquetas y el otro decía que te lleves la ensaladilla que no, que no que me saques las croquetas que luego llego a la mesa y no veas la bronca que me cae ¿dónde están mis croquetas? he perdido croquetas antes ¿sabes? entonces todos esos conflictos tirados atrás todos estos objetivos que yo me propuse con la intervención de la carta los conseguí conseguí mejorar la operativa porque ya el camarero ya no tenía el miedo de que usted como le lleve antes el frío que el caliente que me lo ha pedido al revés ya lo voy a tener de morros ya no, no, no mejoró la experiencia el cliente estaba mucho más contento nos subió el rating subió el rating en TripAdvisor y en Google un montón porque la gente disfrutaba más la experiencia porque se la contábamos mejor la reputación obviamente ya no teníamos quejas negativas el ticket medio también subió el margen también subió las propinas también subieron 35% de aumento en el ticket medio en el primer mes 35% de aumento lo que antes un señor se gastaba 20 euros por persona ahora estaba gastando 30 es que con solo el vermut que tiene coste y con solo la tapita o la tapita y media de más por persona que conseguía con el efecto Buffett me subió un 35% el ticket medio la mejor herramienta de ventas de vuestro restaurante es vuestra carta 109 segundos de oportunidad en 109 segundos yo transformé una experiencia de pedir comida de una lista aburrida plana donde me gasto 20 euros a una presentación mucho más evocadora mucho más experiencial que invitaba mucho más a pedir más cosas y que ella misma ya hacía venta sugerida como el tema del vermut ¿vale? y no se puso nunca enferma no pidió nunca vacaciones y siempre estuvo al pie del cañón hasta que Nuno y Irina se divorciaron y traspasaron el restaurante pero ahí ya no lo podía arreglar porque no era menú engineering ¿no? ese tipo de consulting no lo hago dale una más ¿vale? habéis visto ¿no? un ejemplo muy claro de cómo cambiar con cosas eso sí si no inicias el proceso entendiendo bien la popularidad y la rentabilidad de tu carta todo lo que hagas a lo mejor es perjudicial porque igual tú piensas que la merluza es un hit te lo colocas bien pero es que la merluza te está haciendo perder dinero porque la contribución al margen bruto de la merluza es pequeñito y estás promocionando algo que no te pesa en tu cuenta de ingresos ¿vale? con lo cual rentabilidad escandallos y escandallos al día es el secreto y luego obviamente creatividad a la hora de poder transformar un listado de platos a una propuesta experiencial que venda por sí misma esa parte de creatividad pero por mucha creatividad que le metas si no haces los números antes que lo de la diapositiva los números lo primero primero tengo que tener claro cómo me gano la vida con cada uno de mis platos cuánto dinero gano con cada uno de ellos cuánto me cuesta cada uno de ellos y cuál es la demanda que tengo de cada uno de ellos y a partir de aquí pienso cuál es el momento o momentos de consumo de mi cliente en mi restaurante y cómo lo que le voy a poner delante mi carta mi mejor herramienta de ventas va a ser capaz de trabajar para mí la carta trabajará para vosotros si la diseñáis bien mucho más que un camarero en serio mucho más que un camarero porque un camarero tú puedes tenerlo muy bien formado pero no siempre se acuerda de ofrecer la segunda botella no siempre se acuerda de no siempre se acuerda del Bermud porque tiene su rango sus mesas su lío en la cabeza y porque esta mañana ha salido muy enfadado de casa porque el niño le ha suspendido tres asignaturas y la carta no piensa no tiene nada en la cabeza que le impida no hacer su trabajo no estoy diciendo que carta mata camarero estoy diciendo que carta es la base de la venta dentro de vuestro restaurante esto es como piedra, papel, tijera digitalicemos la hostelería hagamos un PDF y colgámoslo como un arriba un código QR que va muy bien un PDF colgado con un código QR no es una buena idea no es una buena idea tengo muchísimos muchísimos empresarios que me dicen Eva desde lo del QR mi ticket es menor yo le digo claro porque es muy difícil aquí es muy difícil transmitir esa experiencia de lo del buffet de lo del vermo de lo de es más difícil ¿vale? y lo que habéis hecho es fotocopiar o transformar vuestra carta en un PDF y subirla como un PDF y os habéis cargado la herramienta si la vas a hacer digital que no sea un QR que sea una carta digital de verdad que sea interactiva que tenga colores que se mueva no un listado no un listado como un PDF subido arriba porque si ya nos cuesta leerlo en como lo de Irina imaginaros aquí y a partir de una cierta edad que dices a ver que no sé que tenéis mira ni lo miro tengo que sacar las gafas que pereza esto grande no va le he dado asaltado estamos perdiendo dinero con los QRs ahí lo dejo estamos perdiendo dinero con los QRs muy higiénico muy todo lo que tú quieras estamos perdiendo dinero con los QRs porque no hacemos una carta digital descargamos un PDF que no es lo mismo ¿vale? las pizarras maravillosas las amo las adoro es un recurso súper chulo para poder hacer cosas del día llaman mucho la atención mucho la atención son muy buenas vendedoras las pizarras son muy buenas vendedoras pero nada bate al papel nada bate al papel porque lo tocas porque es tangible porque ya genera una experiencia porque lo puedes maquetar pues hacer más grande más pequeño ¿vale? pues hacer doble sencillo tiene mucha tiene mucha capacidad de adaptarse y de generar experiencias el papel ¿vale? entonces en este piedra, papel, tijera papel sí, siempre menú engineering diseño técnico neuromarketing aquí tengo una herramienta de ventas pizarra sí venden mucho mucho QR si solo es un PDF para descargar valorarlo bien pensarlo bien pensarlo muy bien cómo hacerlo que no os digo que no pero pensar bien cómo hacerlo porque estamos perdiendo dinero con los QR no sé si me queda alguna diapositiva más ah, sí claro precios dinámicos ¿nos atrevemos algún día? ¿nos vamos a atrever algún día a que el sábado que yo tengo más demanda en mi restaurante cobre más? porque claro en booking y en bowling lo tengo muy interiorizado yo cuando viajo en agosto me sale más caro que cuando viajo la segunda quincena de enero y no llamo a abueles ¡ah, ladrones! sois unos ladrones no, no lo entiendo tienen más demanda ¿verdad? suben precios la ley del mercado oferta y demanda me pasa lo mismo con booking yo cuando quiero alquilar un fin de semana este fin de semana he estado aquí en Valencia en un hotel muy chulo Marques del Caro súper bonito una cucada buenísimo yo sé que este hotel no me cuesta lo mismo el fin de semana de la segunda quincena de enero que por fallas ¿no? lo tengo claro ¿no? que la tarifa que yo he pagado hoy en fallas ni de coña la pagaría esto lo tenemos muy interiorizado ¿por qué no tenemos interiorizado que en un restaurante un sábado por la noche que está así sea más caro? ¿cómo podemos hacerlo? porque claro cambiarle el precio al plato el fin de semana eso no va a quedar muy bien pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿cómo podemos hacer que el fin de semana fin de semana en el caso de que tu restaurante sea más rentable el fin de semana ¿no? pero ¿cómo podemos hacer que en los momentos de mayor demanda tú puedas vender más? ¿qué se nos puede ocurrir? y la gente lo tiene que entender y lo irá entendiendo pues es un tema de oferta y demanda que el mismo plato me valga lo mismo perdón que el mismo plato valga diferente no pero a lo mejor el fin de semana que yo tengo mucho tengo mucha demanda tengo mucho cliente a lo mejor si me planteo quitar la carta y hacer dos menús de precio fijo voy mejor menú chuletón y menú paella yo tengo un amigo que montó un restaurante una masía en San Cugat en Barcelona y le eché una mano obviamente a los amigos siempre les ayudas no les cobras y le dije el fin de semana que tienes mucha gente haz tres menús dos más uno de temporada que era la calzotada olvídate se te llenan los cuatro comedores se te llena la terraza tu cocina no tiene la capacidad para poder estar atendiendo de forma tan personalizada vas a generar una mala experiencia no vas a fidelizar menú chuletón menú arroz y en temporada menú calzotada mano de santo y él sabía que cada persona que entraba por la puerta 50 euros de menú 50 euros de menú y abrieron con la carta normal y cuando pasamos al menú pues no os quiero ni decir la mejora en beneficios de facturación el fin de semana de facturación de operativa de experiencia de cliente nos centramos en estos dos menús más uno de temporada ¿vale? optimizamos un poco lo que os he marcado antes los objetivos optimizamos todo y vendíamos mucho más yendo a la cocina y la sala mucho más tranquila y al final se terminó convirtiendo en la masía del menú del menú chuletón no, no el fin de semana vamos a la masía del menú del chuletón así cola y pasamos de un ticket de 35 40 que estaba el fin de semana a un ticket de mínimo 50 porque luego ya si te tomas un gin tonic ya te lo cobro aparte ¿vale? entonces entender que en el momento en el que tengo más demanda es el momento en el que no hago ofertas no hago promociones y lo que hago es intentar ver cómo puedo ganar más de una forma elegante chula haciendo más experiencia al mi servicio todo lo que tú quieras pero cómo puedo ganar más y no sé si nos queda algo a ver tira para atrás mira aquí os he puesto dos hashtags uno es Yield Management está mal escrito está doblada la M y Revenue Management estas son las dos disciplinas que trabajamos en hotelería en los hoteles ¿vale? los hoteles lo que hacemos es trabajar Revenue Management que es vender al mejor cliente en el mejor momento al mejor precio ¿vale? ese es el objetivo del Revenue Management vender al mejor cliente en el mejor momento el mejor precio posible ¿ok? si os interesa la disciplina Revenue Management de hoteles tenéis muchísima literatura pero hay cosas que sí se pueden bajar a los a los restaurantes y finalmente y para terminar os dejo dos códigos QR el primero hay varios artículos de mi web evabayarin.com que son todos de diseño de cartas neuromarketing diseño de cartas menú engineering ¿vale? en evabayarin.com y luego no tiene nada que ver con el con el menú engineering ni con el neuromarketing pero me mola mucho porque es mi último proyecto que es el Work que es un podcast que es We Are Ladies and Gentlemen que ya estoy en mi tercer año y que son charlas pues muy inspiradoras sobre con otras personas charlas sobre liderazgo sobre turismo sobre el sector We Are Ladies and Gentlemen y el de arriba es una recopilación de artículos de la web que espero que os puedan inspirar un poquito más para que podáis convertir vuestra carta en vuestra mejor herramienta gracias gracias aplausos Gracias